Las provincias argentinas de Chaco y Corrientes se encuentran en el norte del país, en la región denominada Norte Grande Argentino, y forman parte del bosque seco más grande de América del Sur. Con temperaturas que pueden llegar a los 48 grados centígrados en verano y bordear los 0 grados en invierno, este ecosistema es muy relevante por la diversidad y endemismo de su flora y fauna, lo que convierte a la región en un área clave para la conservación de la biodiversidad. La traza de la línea del tendido de conductores es de 267 kilómetros en total. Durante la etapa de diseño del proyecto de la línea de interconexión eléctrica Santa María Resistencia, que atraviesa las provincias de Chaco y Corrientes y que provee de energía a más de 5 millones de personas en la región, se estableció que, dentro de las medidas de compensación por la intervención de árboles nativos, producto del desmonte y limpieza en la traza de la línea, se debía reponer dos árboles por cada árbol afectado. Más de 58 mil árboles en la provincia de Corrientes y más de 108 mil árboles en Chaco debían ser repuestos. Este programa fue delineado, fue pensado en el marco de los objetivos de la ley 2731, la ley de bosques nativos y una serie de reglamentaciones que apuntan, no es cierto, a la sustentabilidad, no solo económica, no solo social, sino también ambiental. Para evitar la alta mortalidad que suele ocurrir en los proyectos de reforestación, CAF identificó la metodología denominada Manejo de Renovales Naturales, cuyo objetivo es la recuperación de zonas boscosas, degradadas por desmontes efectuados hace varias décadas y explotadas intensivamente por el monocultivo del algodón, lo que generó erosión en el suelo y pérdida de nutrientes. El suelo se ve beneficiado con materia orgánica que va quedando, se va incorporando al suelo y juntamente con el trabajo que hace el árbol, ¿no es cierto?, de infiltrar el agua con las raíces. Renoval es un término empleado en silvicultura y ecología forestal para denominar a terrenos poblados de retoños de árboles nativos. Esta metodología se basa en la selección temprana y planificada de los potenciales árboles futuros a través de poda y raleo. Este es el árbol que habíamos marcado recién como árbol futuro. En este momento lo que se hizo fue se lo seleccionó, se le quitó la competencia y se le dio la poda. Entonces lo que hacíamos era despejar para que se produzca una regeneración natural y la verdad que ya se están logrando resultados positivos. Los propietarios son los encargados de realizar trabajos para mantener la cobertura boscosa y así evitar que el terreno pueda degradarse nuevamente. Entonces ahí es donde nosotros encontramos, tratamos de empezar a producir, pero no a chocarnos tanto con el medio ambiente. Mantener productivos a los terrenos recuperados es el principal interés de los productores y propietarios, quienes participaron en el proyecto a través de un compromiso de mantenimiento que permitirá la sostenibilidad de estas áreas. Es más, hasta ahora superaron nuestras expectativas. Yo personalmente no le tenía tanta fe a esto. Los resultados positivos han generado motivación y un efecto multiplicador, incentivando a otros productores a sumarse a la iniciativa. Y yo lo quiero mantener. Este sistema me gusta. Me quedo con este sistema. Un plan fantástico y que nos motivó a muchas cosas, inclusive en hacer convenios con universidades, para ver si podemos obviamente cuidar esto, trabajarlo y mostrarlo a los demás, a los alumnos, a los ciudadanos, a todo el mundo. El sistema Silvopastorilus, por estos ganaderos que se forman a partir de esto, tiene un montón de beneficios, digamos, y no tiene contraindicaciones, podríamos decir. Gracias al esfuerzo conjunto entre autoridades locales, organismo ejecutor y CAF, se está logrando una compensación ambiental que va más allá de un enunciado, para convertirse en una nueva realidad. Una forma distinta de producción y explotación con bosque en pie, que cuida de la naturaleza y beneficia a los pequeños productores. Ya ahora ya estamos encaminados exclusivamente a esto, porque ya hemos visto que esto funciona.